Pagar 20 paus por dos pasminas que yo creo que no son de verdad. Bienvenidos a una serie más de nuestro canal, esta vez nos hemos venido a África. Sí, estamos en Marruecos, concretamente en Marrakech y vamos a hacer una ruta de unos 12 días más o menos. Vamos a evitar el desierto y vamos a ir por diferentes ciudades. Ahora vamos a empezar en Marrakech, que acaba de ser todo el terremoto y eso, así que tenéis la fecha de cuando vinimos para que veáis cómo estaba la situación y la verdad es que tenemos muchas ganas, el día hace es muy top, que ahora lo vais a ver. Sí, veréis la habitación y todo eso. La verdad es que estamos muy contentos. Súper contentos. Y empieza la aventura, que llegamos ayer. Sí, hoy empezamos aquí porque ayer el vuelo llegó a las 2 de la mañana, así que nada. Y cogimos el traslado con Civitatis, que la verdad es que muy bien. Nico, ¿qué hora es? Son las... las 2 de la mañana. No, aquí la urna. No, no, aquí la urna. Ah, aquí las dos. Genial. Sí. Bueno, hemos llegado a estas horas, pero como está todo muy bonito colocado, pues os vamos a enseñar la habitación hoy y si eso, después os la enseñamos con más luz. Nada. Estamos en Marrakech, en el Riyad Malfa, nos han tratado genial. Aquí a las 2 de la mañana estaban esperándonos. Sí, nos han puesto hasta un té y todo. Sí, la habitación es esta, tiene dos sillas, una zona aquí para colocar todo y estas cosas, mantas, no creo que las necesitemos. Y sí, nos han puesto unas pastitas y un té. A ver, prueba. Venga. En exclusiva. Está buenísimo. Y por aquí... Es de menta, que es el mítico de aquí. Y por aquí tenemos el baño, con el váter, hay secador y... Uf, es que aquí hay mucho eco. Y la zona de la ducha es esta, que me parece maravilloso. Y el Riyad es precioso, pero creemos que estamos solos. Sí, porque nos ha enseñado, además, nos ha hecho tour, nos ha enseñado la terraza. Tienen un par de gatos por dentro, que lo sepáis, que están limpísimos y muy bien. Pero, oye, para que todos lo sepáis y a descansar, ¿no? Digo yo que es hora. ¿Vosotros seguís? Seguís, seguís. Ya nos vemos en Marrakech por la mañana. No paguéis. Bueno, acabamos de ir a cambiar dinero, porque esta vez esa change nos hacía un cambio muy malo. Malísimo, palmamos por cada 200 euros. Unos 20. 20 o 20 y pico. 40, no, casi 40. Casi 40, sí. Entonces dijimos, va, mira, pues nos lo traemos. Y hay un sitio que os dejamos el nombre por aquí del Riyad, que es un Riyad que tiene un cambio. Y nos han hecho un cambio buenísimo. O sea, Google me marcaba 1089. Por cada 100 euros. Y nos han dado 1073. O sea, hemos perdido 1.50. Y nada, en breve sacaremos con tarjeta, supongo, a lo largo del viaje. Y también os dejaremos qué cambios nos han hecho en el cajero con la Revolut, ¿vale? Y ahora estamos yendo hacia la mezquita con Tubías y de inicio, porque el foco aún está bastante cerrado. Y luego ya iremos a pasear por el tiempo. Sí, parece que esto empieza un poco con calma. O sea, que lleva la vida con calma. Bueno, estamos en uno de los iconos de Marrakech, que está a dos minutos de la plaza, ya prometo que antes de irme de Marrakech consigo pronunciarlo bien. Bueno, desde la plaza hay unas vistas increíbles de este lugar, que es la mezquita Coutubía. Bueno, como en todas las mezquitas de Marruecos, menos en la de Casablanca, si no eres musulmán no puedes entrar. Sí, y esta también es conocida como la mezquita de los libreros, porque antiguamente en esta plaza había un montón de puestos de libros y demás, ahora ya no hay nada. Pero bueno. Lo más llamativo así es el minarete, que tiene 77 metros de altura, la verdad es que es alto, que flipas. Y ayer en el coche lo vimos de noche y es precioso. Está muy bonito, sí. A ver si nos podemos acercar. Sí, yo creo que hoy nos podemos acercar un mesito. Y nada, hace muchísimo calor, hay un montón de coches de caballos, por favor. No utilicéis esas cosas. Son las 10 y media de la mañana y hay 26 grados y ya pasó la época de más calor. Si no lo utilizamos ninguno, conseguiremos acabar con eso. Las impresiones mientras Nico intenta estabilizar el estabilizador. Hace muchísimo calor, son las 11 menos 10 de la mañana y estamos como a 28 o 29 grados, ¿no? Sí, finales de septiembre. Pero hace, además es que es un calor seco y primera impresión, en plan, la ciudad está bastante limpia. Sí. No son muy pesados, yo me los esperaba más pesados, en plan, oye, te preguntan, les dices que no, ya nos han ofrecido cosas que no entendíamos. Sí. Luego, si queríamos hacernos una foto, no sé qué, y la verdad es que les dices que no y listo. Y ahora estamos otra vez en la plaza de Yamna, porque nos hemos metido para ir al zoco y cotillar un poco el zoco, porque los monumentos están a pleno sol y la verdad es que ahora mismo no nos sentimos capaces. No, hace muchísimo calor, ya vamos sudando la gota gorda. Sí, Nico, lo está pasando un poquito mal, le está costando adaptarse. Sí, pero bueno, pues con calma, y si no, un zumito para el cuerpo. Pero él no sabe por qué lo estoy grabando, pero os va a explicar por qué nos hemos venido al hotel. Ah, porque como siempre me he olvidado de algo. En este caso me he olvidado del botón para hacernos fotos con el trípode y eso. Entonces, como estaba bastante cerca de la plaza, que estamos a tres minutos caminando y del zoco y todo eso, pues hemos pasado un momento por aquí. Y ya le pasa a dejar algo de dinero que habíamos cambiado y llevamos bastante tiempo. Por cierto, ahí atrás están las famosas mochilas que entran en el bulto de mano de Ryanair y ya os enseñaremos cómo lo metemos todo. En el de Ryanair no lo hemos probado, pero lo hemos probado en el cajetín de bolotea que es parecido de tamaño y entra perfecta. Bueno, nos hemos metido a la Medina, que está muchísimo más fresquito. Sí, al haber sombra y tal, eso está mucho mejor. Y estamos yendo hacia la Madrasa, Ben Yusaf. Dato práctico, siempre ir pegados a la derecha. Están acostumbradas las motos a pasarte por el lado izquierdo. La verdad es que de momento el trato muy bien, parece eso, nos está comentando bastante que hay poca gente. Bueno, a ver, la verdad es que con los vídeos que nosotros habíamos visto, hay muy poca gente. Sí, sí, sí. Y nada, nos están indicando un montón, muy amables, la verdad, no nos han pedido nada de momento. Es lo que habíamos leído que te guían, de hecho nos acaba de parar un... Que fue el que nos dijo lo de que teníamos que ir por la derecha y demás, que hay una fiesta del color en las cortudurías. Sí, pero acaban las dos. Sí, no sé si llegaremos. Y nada, y bueno, vamos a ver la medina. Pero nos está gustando mucho, huele muy bien, huele especial, o sea, tela... Mola bastante, la verdad. Y está muy limpio. Sí. O sea que mucho me está gustando Marques. Bueno, estamos aquí en el lateral de la Medersa Ben Yusef, que es la más famosa de todo el país. Que las Medersas son las escuelas donde aprenden el Corán y donde... Bueno, aprendemos. Aprendía. Aprendía y estudian otras asignaturas. Pero la base era la enseñanza del Corán. Entrar aquí vale 5 euros. Sí, 50 dirhams. Bueno, 50 dirhams, que son más o menos el cambio, ahora está 10 dirhams un euro, más o menos. Y en nuestro caso no vamos a entrar porque las entradas de Marrakech son muy caras en comparación a... Muy caras en comparación con las demás. Sí, con las de las más ciudades. Y de la Madrasa en concreto leímos que es una visita de 10 minutos. Bueno, y es que hoy hay más gente que en las rebajas del Corte Inglés. Y nada más. Es el cúmulo de turistas más grande que hemos visto hasta ahora. Sí. Pero esta zona está toda novia. Sí, está toda restaurada ya. Nos habían comentado que aún estaba medio cerrada, pero ya está abierta al público y está todo, todo esto está restaurado. Y si está muy a gustito a las sombras. Sí. La timada de Ría. Acabáis de ver que fuimos a una tienda, no sé qué, no sé cuánto. Yo le dije a Nico, antes de venir, no sigas a nadie. Que lo ponen todos lados. Porque si sigues a alguien te va a llevar a comprar algo a una tienda. Porque yo sé cómo es este. No sabe decir que no. No sabe decir que no. Entonces nos lleva un sitio de lanas. Que ahí hay un montón de lanas colgadas, muy bonito, todo. Bueno, en la zona de tintes vamos, el foco de los pintoreros. Nos empieza a dar la chapa con unas pasminas de cashemir, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Genial. Bueno, el cashemir empezó ahí a darme la matraca, a darme la matraca. Y yo me dejé. Prontísimo. Hablando con él, me estuvo contando cómo las hacían, de dónde venían, de dónde eran. Nos puso unas que habéis visto, no sé si a ver. Bueno, puedes ponerle foto ahí, ya. Y finalmente pues intentó encalmarlas. Entonces nos dio dos y nos pidió mil dirhams. O sea, lo que vienen siendo cien y dos. Tampoco tanto en tonos. Bueno, dos. Y entonces yo le dije que no, que no, que no. Entonces empezó a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Y en una de estas me preguntó que cuánto podía pagar. Y le dijo que doscientos, doscientos dirhams. Y yo de tonto dijo una cifra. En vez de seguir diciendo que no, que no, e irnos. Y yo en plan, que no, Nico, nosotros tenemos que pensar, nosotros tenemos que pensar, tal, no sé qué, para irme. Yo ya estaba fuera de la tienda y de repente el otro le dijo, soy doscientos. Así que se va a pagar veinte paus por dos pasminas, que yo creo que no son de verdad. No sé si son de verdad o no. Por cierto, estamos en la Plaza de las Especias y hemos parado en el Café de Sepices. Y nos hemos pedido unas limonadas por veinte dirhams cada una, dos euros. Sí. Y la verdad es que se está bastante bien. Muy a gustito, la terrata está muy chula. Lo que pasa es que hace mucho calor. Yo no sé si vamos a tener que hacer pausa al mediodía. Es un poco infumable esto hoy. Bueno, vamos a hacer una pausa de grabación porque es que hace un calor, estamos a treinta y ocho grados y son las seis de la tarde ya. Ahora, la cámara no va, por eso estamos grabando con el móvil. Los móviles se están sobrecalentando un montón. Las baterías se descargan, Dios mío, es la católica de la tecnología. Entonces nada, vamos a dar una vuelta por la zona interior de la Medina otra vez y a ver un poquito más de tiendas y esas cosas. Y luego ya cuando enlacemos para la cena a ver si ya podemos retomar el día. Es verdad lo que dice la gente. La plaza es una de día y otra de noche. Es increíble. Hay un ruido, un ambiente, todo. En principio creemos que vamos a cenar allí. Sí. Porque hay algunos que hemos visto piñones, que parece bastante limpio. La gente dice que no cenes, pero nosotros hemos venido a jugar y hay algunos que nos han gustado. Además vimos a uno que nos habló en gallo. A ver, para vender no tienen filtro, todo inventan. Nosotros tenemos suerte porque como somos españoles y conocen a los españoles, son las 8 de la tarde y les decimos a ver. Es un poco temprano. No, es temprano. Pero la verdad es que es una cosa. Sí, sí, sí. O sea, te ves allí medio en la oscuridad, medio con la luz de los puestos. Todo el mundo ve, ven, ven aquí, no sé qué. La música, los tambores, hay doblines. Es una luz. Ahora exponemos el sonido ambiente. Pues es una locura máxima. Pero, no sé, me gusta mucho más la ciudad de noche que de día. De momento. A ver, primer día de viaje y la de siempre, ¿verdad? Nos olvidamos de la despedida y de hecho no nos acordamos ni hoy en el hotel. No. Así que esperamos que os haya gustado el primer día de Marruecos. Vamos a seguir pues unos diez días más, así que no os perdáis nada. Y vosotros no os olvidéis de darle a me gusta y suscribiros. Y muchas gracias por haber pasado este ratito con nosotros. Chau. Gracias por ver el video.